Amadeus En el mundo en que vivimos nada es fácil Buscar un buen destino es difícil El tiempo pasa y ya nunca vuelve La vida es muy corta, se nos va Buscando por el mundo mi destino Caminando por las calles voy cantando Mi guitarra me acompaña todo el tiempo Con esfuerzo y paciencia triunfaré Con paciencia un día triunfaré Con esfuerzo 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 un día triunf Metálico Con esfuerzo un día triunfaré Curie el piscino gupado Con esfuerzo un día triunfaré Con esfuerzo de antes Deberíamos para la vista Con esfuerzo y lucha Quisparo de las calles Con esfuerzo un día triunfaré Con paciencia un día triunfaré Con esfuerzo un día triunfaré Con paciencia un día triunfaré Con esfuerzo un día triunfaré Con paciencia un día triunfaré